El gobernador Andrew Cuomo dispuso a extender al menos por dos semanas más la orden que obliga a todos los trabajadores no esenciales de Nueva York a quedarse en casa. El panorama no puede ser más sombrío para el estado, dijo el primer ejecutivo estatal al revelar que casi 400 personas murieron en las últimas 24 horas. El mayor aumento en un día desde que comenzó el brote del coronavirus. La prórroga sería hasta el 15 de abril y será revisada cada dos semanas conforme vaya evolucionando la situación, enfatizó el gobernador. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también se mostró pesimista por cuanto declaró la ciudad de Nueva York tiene suministros médicos solo para una semana para atender a cualquier neoyorquino que esté enfermo. El alcalde describió como crítica a la crisis, indicó que el sistema 911 de la ciudad de Nueva York está abrumado, los hospitales en el área de Nueva York están inundados con nuevos casos de coronavirus, y el personal médico advierte sobre la escasez de equipos de protección personal. De Blasio agregó además estar preocupado por la escasez de personal médico y dijo que hizo una solicitud directa al presidente Trump para que envíe a Nueva York más médicos y enfermeras militares y civiles de todo el país. De otra parte, el alcalde desestimó que se deban imponer más restricciones de viajes domésticos en el área metropolitana de Nueva York, lo cual habría sido sugerido por el Centro de Control de Enfermedades. Y continuando con Nueva York, el estado superó las mil muertes por COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus. Nueva York rompió la barrera de los mil fallecidos cuando hace menos de un mes de que el primer caso se registrara en el estado. La mayor parte de los decesos, dos tercios, tuvieron lugar en la ciudad de Nueva York, donde este domingo por la noche confirmaron 776 casos. El gobernador Andrew Cuomo ha extendido dos semanas más la orden de quedarse en casa a todas las personas que realicen trabajos no esenciales. El confinamiento durará hasta el 15 de abril, aunque podrían prorrogarse en función de cómo evolucione la pandemia en el estado. Vanessa Vázquez, Informativo, New York. Informativo, New York.